¡Ah! ¡Ahora adelante! ¡Juntala! ¡Moderosa! ¡Y única morenada! ¡Sentranteaca! ¡Sí, señor! ¡Tengo, tengo sed de mejor, mi Julián Cañita! Soy de la Poderosa, sí, señor Central Juliaca Bailando yo me enamoré de una cholita Soy de la Poderosa, sí, señor Central Juliaca Bailando yo me enamoré de una cholita Yo de rojo y blanco te vi, pero me ignoras, ¡ay, qué dolor! Tu miradita me mata, Julia Cañita Yo de rojo y blanco te vi, pero me ignoras, ¡ay, qué dolor! Tu miradita me mata, Julia Cañita Tengo sed, tengo sed, sed de tu amor ¿Acaso es pecado tomar por un desamor? Tengo sed, tengo sed, sed de tu amor ¿Acaso es pecado tomar por un desamor? No es pecado, ni menos tomar por tu amor ¡Jajajaja! Disturza, padres, padres, Eduardo, chiste, Pandia Mi esposa, florando con Doris, esposa Jesús Sumi y esposa, Lido Aranzamedi y esposa, Hipólito, Hipólito y Spelosa y esposa, señor Roberto Chura y esposa, ¡sí señor! Y este es el cariño de la gestión 2020, los constructores de porcor, ¡sí señor! Soy de la poderosa, ¡sí señor! Central Juliaca, bailando yo me enamoré de una cholita Soy de la poderosa, ¡sí señor! Central Juliaca, bailando yo me enamoré de una cholita Yo de rojo y blanco te vi, pero me ignoras, ¡ay qué dolor! Tu miradita me mata, ¡juliaqueñita! Yo de rojo y blanco te vi, pero me ignoras, ¡ay qué dolor! Tu miradita me mata, ¡juliaqueñita! Tengo sed, tengo sed, sed de tu amor ¿Acaso es pecado tomar por un desamor? Tengo sed, tengo sed, sed de tu amor ¿Acaso es pecado tomar por un desamor? Tengo sed, tengo sed, sed de tu amor ¿Acaso es pecado tomar por un desamor?